Hola, yo soy Renato y yo soy Esteban y esto es ADN Compartido El día de hoy haremos hummus de garbanzo Hummus, ¿y qué es eso hermano? El hummus es una pasta originaria del Medio Oriente que sirve como tip para comer con diferentes... Del Medio Oriente Exactamente, del Medio Oriente Bueno, pero entonces ahora vamos con los ingredientes Vamos con los ingredientes Vamos con los ingredientes Para la preparación lo que vamos a hacer es licuar el garbanzo Lecho, ¿no? Sí, por favor Lecho, lecho Vamos a utilizar el tahini que es la pasta de ajonjolí ¿Tahini? Tajini Y vamos a ponerle también comino molido y canela molida Esto es lo que les va a dar el... Canela molida Canela molida Es súper interesante En el Medio Oriente utilizan bastante canela molida o... Las especias, ¿no? Sí, especias Especias, ajá Vamos a ponerle dos dientes de ajo Dos dientes de ajo Y el perejil lo vamos a dejar para luego Ya Y vamos a comenzar a procesar y ponerle los líquidos poco a poco Ok, vamos a procesar Después de que ya se licuó bastante Vamos a echarle el aceite, ¿no? Sí, aceite de oliva Ya Y también le vamos a poner el zumo de limón El agua le vamos a poner poco a poco si es que la mezcla lo pide O sea, si es que es necesario para que la pasta quede... Acuérdense que tiene que quedar ni tan espeso ni tan aguado Porque es una masita, ¿no? Sí, tiene que ser cremoso Es cremoso Esa es la palabra Vamos a licuad Procésalo, por favor Bueno, estuvo un ratito licuándose y está así Falta bastante Sí, sí, y también vemos que eso está muy espeso Le falta un poco de líquido Le vamos a poner un poco de agua Pero en este punto ya le podemos añadir la sal ¿Y nuestra pimienta? Ya le... también la pimienta La pimienta El perejil ¿Y un poquito de agua? Un poquito de agua, por favor Le vamos a poner la pimienta Un poquito, ¿ya? Siempre con nuestro súper hiper molido, ¿no? Sí, nosotros pimienta negra recién molida Y vamos a continuar licuando A continuar licuando, a ver cómo vamos Y cuando ya esté casi listo el hummus Le vamos a poner el perejil El perejil Le ponemos y le damos de la última batida De la última licuada Acuérdense que tiene que quedar lo más liso posible Esto va a depender de sus licuadoras Pero mientras más liso mejor En este caso nuestra licuadora está bastante... Es buena, pero nos... Se demora, ¿no? Se demora un poco, sí Ya, se va a licuar Ya está listo nuestro hummus Vamos Voy a ponerle ahí, ¿no? Por favor, después ya vele licuado bastante Va a quedar ahí Y les vamos a mostrar más o menos cómo quedó Ponle, 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 ponle Quedó verdecito por el perejil, ¿no? Eso nos gusta bastante Así que sea fuerte el hummus Si ustedes le ponen solo uno Va a saber menos de ajo Y después le vamos a terminar de poner El aceite de oliva en la parte de encima Para que no se oxide Y para que quede con un sabor mejor Entonces le voy a dividir ahí Muy bien Y le voy a poner un poco De aceite de oliva Ah, eso es para que no se oxide Sí Perfecto Bueno, de esta manera Terminamos el video Espero que les haya gustado Es un video rápido Un video fácil Y ya saben Síganos en nuestras redes sociales Y suscríbanse en nuestro canal de YouTube Les esperamos Les esperamos